DJ Lomeli Le voy a escribir a María para que sepa dónde estoy Le voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Le voy a escribir a Cerralbo diciéndole dónde estoy Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás? DJ Lomeli, Lomeli, Lomeli Para todas las Marías Para las galletas Le voy a escribir a María para que sepa dónde estoy Le voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Le voy a escribir a Cerralbo diciéndole dónde estoy Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón María, María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás? María, no me hagas llorar María, María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás?